El equipo se muestra recuperado. El golero del conjunto, rojinegro Leao Butrón, consideró que luego de los resultados que se dieron en los últimos dos partidos, el grupo se encuentra mucho mejor, ahora enfocándose solo en el torneo local, señalando además que la buena racha del equipo se extiende desde hace ya cinco partidos. Creo que el equipo se ha visto recuperado. Hay una diferencia porque seguramente el día sábado tenemos que jugar con unos jugadores que fue el tema sub-20 y otros que no pueden jugar el campeonato local hasta terminar la media rueda. Ojalá que estos cambios no se sientan la diferencia. Pero Butrón sabe bien al rival al que se enfrenta este fin de semana, César Vallejo de Trujillo. Equipo que se sabe cuenta con una de las mejores plantillas del torneo, pero que se enfrenta ahora a un emalentonado dominó en busca de sumar tres unidades también. Ellos tienen, por el plantel, por la inversión, ellos tienen la obligación de, o están peleando otras cosas, pero nosotros también tenemos nuestros objetivos y nosotros jugamos de local y esperamos, con la confianza que creo que sentimos o que tenemos estas últimas fechas, tratar de ganar nuevamente local. Y si bien el equipo tiene una ventaja importante respecto a otros equipos, en la parte baja del torneo eso no implica que la misma deba descuidarse, ya que se tiene presente el ejemplo de San Martín de Porres, que ha tenido una importante recuperación en el torneo y que bien podría darse en otros equipos. Yo creo que más pasa por el juego, porque el tema de la diferencia de puntos, ya que había mostrado a San Martín le damos 17, era hasta un punto de nosotros. Entonces ya que había mostrado que en pequeñas rachas cambia un poco esto, entonces no nos podemos confiar por una pequeña diferencia, sino más bien confiar en el tema de rendimiento y creo que está en ascenso. El plantel trabajará este viernes desde las 9 horas en el Estadio Municipal de La Tomilla en Caima, la última práctica que realizará el grupo antes del encuentro del sábado ante César Vallejo en el duelo de poetas.